En la esquina del Samán 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 Diseñados para hombres Es decir, las relaciones de género Parecieran a simple vista Que han cambiado radicalmente Con respecto a la moral victoriana De la época de Freud Pero la verdad es que Las apariencias siempre engañan Si esa cuestión estuviera Realmente zanjada No existiría la propuesta de género Ni habría tanta fuerza En el movimiento feminista Nacho no se habría visto En la necesidad de tocar el punto Y dar su aporte En la difusión y comprensión De estos temas Y yo no estaría aquí Hablando con ustedes Sobre este tema en este momento Y de hecho Fue el ver los videos de Nacho Lo que motivó el episodio Que hoy están escuchando Así que Me he tomado el atrevimiento De realizar esta respuesta A su video Por llamarlo así No tanto como una réplica Sino más bien como Un deseo de complementar Y aportar en su análisis Tratar este tema Es siempre difícil Y mi discurso va a ser Por supuesto parcial Aunque trate de evitarlo Siempre voy a tener Cierto grado de parcialidad Porque bueno Soy hombre Y eso me otorga Ciertos privilegios Que aunque sean pequeños Para algunos Me siguen colocando por encima El contexto del discurso Dije Comenzando esta larga introducción Que sentía que había Algo que faltaba Por más que el discurso Se veía completo y coherente Por todos lados En el video de Nacho Quiero decir Cuando estamos tan metidos De lleno en algo Lo más elemental y cotidiano Es lo que se nos escapa Con más frecuencia Porque estamos tan acostumbrados A verlo Que nadie Siente la necesidad De señalarlo En lenguaje inclusivo El uso del adjetivo Incluir en este caso Sugiere inmediatamente Que algo es excluido O negado en el discurso Y no en cualquier parte Sino en sus elementos Constitutivos más generales Las partículas del lenguaje Los pronombres personales El lenguaje inclusivo Reclama una reforma Para incluir una realidad Para la que el estado actual De nuestra lengua No posee herramientas Con las que atacar Básicamente Lo que proponen Es agregar Un pronombre más O un sujeto O una Una declinación más Creo que sea la palabra Correcta en este caso Para señalar Una suerte de neutro No para incluir No Es decir Es una forma De incluir A todos los demás géneros Obviando el elemento binario Y colocando Un neutro universal Es decir No utilizar el masculino Como universal Sino el neutro Como universal Además Debemos agregar Que el uso de géneros En el lenguaje Solo tiene sentido En el idioma español En el alemán Y el francés Al menos en estos casos Por supuesto En muchos más idiomas Pero en estos casos De lenguaje inclusivo En esos tres nada más Pero este conflicto Sobre el género De las palabras Si es masculino O si es femenino No existe por ejemplo En inglés De hecho El término machismo No existe en inglés Ni en ningún otro idioma En inglés Se lo traduce Tradicionalmente Como sexism O sexismo Que para nosotros No es lo mismo Que machismo Porque por ejemplo Lo que Dentro del movimiento Feminista Se conoce como Hembrismo Es una forma De sexismo Realmente Así que No es lo mismo Que machismo En realidad En inglés Se lo traduce De esta forma Pero no es La aproximación Al concepto Que nosotros manejamos Tenemos ciertas Diferencias En el lenguaje Y el lenguaje En nuestro lenguaje Permite crear conceptos Que no podemos Traducir directamente A veces También se usa En inglés El término Men's chauvinism O chauvinismo De hombres Que Es si se quiere Mucho más confuso Y en alemán Es todavía Peor Mucho más complejo Pues lo llaman Voy a tratar De pronunciarlo Mannlichkeistkult Mannlichkeistkult Algo así Que podemos traducir Como culto A la masculinidad Pero es que Realmente La palabra machismo Tiene implícita Todo un Contexto cultural Y sociopolítico Tan vasto Que es difícil Explicarlo A alguien Que no pertenece A nuestra cultura latina Y aquí está Lo que falta Lo que yo sentía Que faltaba En los videos No en lo que dijo Nacho Sino en lo que no dijo En los supuestos De su argumentación Su discurso Daba por sentado Un contexto Tan amplio Que a veces Es difícil Contemplar El panorama Completo Por supuesto Nosotros vivimos En ese contexto Y para nosotros Es natural Y sí Puede usar Tanto el lenguaje Como la praxis médica Y su justificación Científica Claro Para negar La realización De un sujeto Como el caso De la mujer O incluso Para negarle Su condición De ser Como en el caso De las identidades De género No binarias Pero ¿Cuáles son los motivos Que nos empujan A negar A esos otros sujetos Y a buscar Suprimirles ¿Por qué iba a querer Yo negarle A mi madre A mi hermana O a mi hija Sus posibilidades De realización Y quién Se va a beneficiar De eso Es decir En primer momento ¿Por qué se produce Esa negación? El lenguaje inclusivo Nunca me causó Conflicto Y ya hablaremos De mi postura personal Al respecto Más adelante Pero lo que Más me llamó La atención De este asunto Fue la respuesta Tan visceral Que levantan La mayoría De los que Se oponen A él ¿Por qué? ¿Qué los motiva? ¿Hay raíces Históricas O sociales Que me expliquen Por qué Los poderes De la sociedad O las instituciones Buscan reprimir O hasta Suprimir A estas otras Expresiones De género? Puedo entender Que existen Grupos radicales Tanto en el Bando feminista Como en el Profundamente Conservador Pero ¿Puedo considerar La inclusión De una cuarta Clase de pronombre Que sea Totalmente Neutral La letra Y al final Como una amenaza Para la sociedad Realmente? La familia Pues Vas a ver Que si hay raíces Históricas Para todo esto La familia Todo empieza Por la familia Para mí Este es el punto De partida Auténtico La familia Es el pilar De la sociedad Eso siempre Nos lo dicen Pero Cuesta mucho Entender Por qué Lo es Para nosotros La familia Es un universal Es lo común A todos los seres humanos Nos determina Cómo somos Tanto socialmente Como en nuestra Educación sentimental Mi relación Con mi madre Y mi padre Con mis hermanos Y tíos A una edad Tan temprana Incluso como Los primeros años De vida No puede ser Fácilmente ignorada Es una etapa De mi vida En que todo Mi ser Es una esponja Absorbiendo Y aprendiendo Todo Una edad En que soy Tan fácilmente Impresionable Que cada cosa Que vea y sienta Se quedará grabada En mí tan profundo Que hasta olvidaré Que la sabía Y actuaré De forma instintiva De acuerdo A lo que aprendí El peso De esas relaciones Es tan importante Que cuando Freud Que cuando Freud Emprendió La búsqueda Intelectual Para explicarse Afecciones Como la neurosis Y la histeria Terminó llegando En el fondo A las relaciones Que el sujeto Tenía con esos Primeros referentes Y eso que le empezó Con causas fisiológicas Porque era neurólogo Siempre hemos creído Que la familia Es universal Que en todos Los lugares Se parece Y que solo Cambian Los nombres Es decir Todos tenemos Un padre y una madre ¿No es así? En la unidad Es la unidad mínima Que requiere la biología Para reproducir La especie Bueno pues Va a ser que no Realmente Esto es lo que se conoce Como un prejuicio Biologicista O lo que es lo mismo Biologizar instituciones Sociales O instituciones históricas Porque la estructura Familiar Y el tamaño Necesario Del grupo Para lograr La supervivencia Dependen Crean o no De factores Extra biológicos Y de esto Como tal No caímos en cuenta Hasta la aparición De Lewis H. Morgan Morgan Por cierto No era científico Como tal O al menos No lo era al comienzo Ni siquiera era Antropólogo O etnógrafo De hecho Esas profesiones No existían En su época Como tal Como carrera Era simplemente Un abogado Estadounidense Que se había graduado En 1840 En la escuela de derecho Y que Desde siempre Tuvo Mucha Pero mucha Curiosidad Por la vida De los nativos americanos En esa época Aún no habían comenzado Las grandes matanzas De indígenas En Estados Unidos Como tal Si Bueno Si vieron la película Del último samurái Con Tom Cruise Lo que el capitán Nathan Algram El protagonista Vivió Fue esa guerra De exterminio En la que No se perdonaron Ni a mujeres Ni a niños Pues el objetivo Era realmente Aniquilar a los indígenas Que habitaban esa zona Porque necesitaban Porque necesitaban Aprovechar el terreno Y cultivar Y todo eso Y obviamente El personaje De la película Salió con estrés Postraumático De allí Y nunca pudo Olvidar los horrores Que él mismo Cometió en esas masacras Tanto así Que se unió A una banda De samurái Forajidos En la rebelión De Katsumoto A miles de kilómetros De donde nació Y vivió Por cierto La rebelión De Katsumoto Si fue real Ahora En 1844 Morgan Pertenecía a una sociedad Literaria Que habían llamado La Liga Iroquesa Aunque bueno El nombre lo cambiaban Cada dos o tres años Estaba de visita En ese momento En la ciudad de Albany Donde casualmente También se encontraba Una delegación De iroqueses De la nación De los Seneca Los Seneca Estaban allí Estudiando los archivos De antiguos tratados Y pactos Para continuar Con un reclamo De tierras Que traían Desde hace unas décadas Y usaban Como intérprete A uno de los nietos Del jefe de la tribu Que se llamaba Rayacet Y que era Bilingüe El nieto Porque había estudiado De niño En la escuela De un campamento De misioneros Morgan Y el niño Que le llamaban Ellie Parker Se cruzaron Por pura Y absoluta Casualidad En una librería Y donde Morgan Estaba en ese momento Hablando con unos conocidos Acerca de Su sociedad Y la confederación De los iroqueses Y lo hacía Con mucho entusiasmo Ahora Al niño Le llamó tanto La atención La conversación De Morgan Que terminó Invitándolo A una serie De reuniones Con su padre Y su abuelo Que Si eran iroqueses Auténticos Morgan Tenía en ese momento Unos 26 años Apenas Ellie Parker Sería prácticamente Adoptado por Morgan Y sus amigos Que incluso pagaron Los estudios Del niño Y estos A su vez Se convirtieron En defensores Y activistas De los derechos Del pueblo Seneca Y hasta Incluso Optaron En la defensa De los Seneca Ante el Congreso Estadounidense Unos años más tarde El caso El caso es que Estudio Que terminaría Ampliando más tarde En una serie De expediciones Dentro de otras Tribus Y naciones indígenas Entre 1859 Y 1862 Y luego de eso En 1877 Publicaría Finalmente Ashen Society Su Vamos a llamarlo así Su obra magna Que resumiría Todo Su trabajo Y investigación Y que también A su vez resume Lo que nos interesa En este episodio Para empezar Respecto a la forma En que nos relacionamos Entre nosotros Una familia Realmente no es más Que un sistema De relaciones Un sistema Que asigna Posiciones Roles Restricciones Y deberes Dentro de un grupo Humano Crea reglas Sobre todo Reglas de apareamiento Y dice Con quienes sí Y con quienes no Puedes reproducirte Y si nos atenemos A lo que dice Freud El objetivo principal De la familia Era evitar el incesto La familia También establece Los deberes Que tendrás Con tu descendencia Y con tus ascendentes Morgan Luego de visitar Decenas de tribus Indígenas En casi toda Norteamérica Así como de informarse De costumbres Y tradiciones En otras partes Del mundo Descubrió Que no todos Encontraban Una solución Común A este problema De hecho Descubrió Que la familia No era un sistema Único De parentesco Sino que existían Que existían Como mínimo Seis sistemas En todo el mundo Morgan Nos llamó El semítico El ario El uraliano El ganoguaniano El turaniano Y el malayo Esta clasificación La hizo en base Al lenguaje Por supuesto A los nombres Que les daban A los parientes Y a las funciones Que implicaban El título De ese parentesco En la actualidad El sistema De Morgan Es considerado Superado Pero en líneas Generales Realmente se equivocó Muy poco Los sistemas Reconocidos Actualmente Por la antropología Son siete De hecho Los llaman El hawaiano El sudanés Que es el más complejo Y desarrollado Conocido El esquimal Que es el correspondiente Al mundo Cristiano Occidental El nuestro Por lo tanto El iroqués El krau El omaha Y el dravidico Obviamente Esta clasificación Habla de familias De parentesco Por decirlo así Refiriéndose a que Si ingresamos En el sistema esquimal Que se llama así Porque se identificó Los esquimales Como el grupo Más antiguo Conocido Con este sistema Si ingresamos Al sistema esquimal Nos daremos cuenta De que existen Muchas variaciones De un pueblo a otro De una cultura a otra Pero todos Tienen un patrón común Tanto en inglés Como en francés Y en español El término hermano Designa al hijo masculino De mis progenitores Y solo a ese Y designo como padre Solo al progenitor masculino Y como madre Solo a la progenitora femenina Las cosas No parecen No parecen Tan difíciles De hecho Nos resultan Bastante obvias Pero esto No pasaba así En el sistema Hiroquese Cuando Morgan Vivió con los Hiroquese Se dio cuenta Que el término Padre Y el término Madre Tenían un significado Un tanto Diferente Para ellos Ellos llamaban padre No solo a su progenitor A su padre biológico Sino también A los hermanos De su padre Lo que nosotros Llamaríamos tíos paternos Pero no pasaba así Con las hermanas De su padre Que si eran consideradas Algo así como tías En cambio Todas las hermanas De su madre Eran automáticamente Madres Del sujeto Del ego Como lo llaman En antropología Pero no pasa así Con los hermanos De la madre Solo las tías maternas Eran madres Y los tíos paternos Quedaban excluidos Los tíos maternos Quedaban excluidos De ese círculo Es decir No existe la figura Del tío paterno Ni de la tía materna Ese rol tan natural Para nosotros No existe dentro Del sistema Hiroquese Todos mis tíos paternos Son mis padres Y todas mis tías maternas Son mis madres Y aún más No es solo Una cuestión de nombres Es que Al ser todos los hermanos Varones Padres del hijo Adquieren las obligaciones De padre Es decir Que es algo así Como que si los hijos Se tienen en común Entre todos los hermanos Paternos Y las hermanas maternas En cambio El comercio sexual Para con las tías paternas Y los tíos maternos Estaba permitido Y ese vínculo especial Morgan lo llamó Punalúa Un término que extrajo De las categorías De parentes cojahuayanas Todo esto Es realmente muy confuso Para nosotros Lo sé Pero nada más Imaginen lo mucho Que le costó Al pobre Morgan Entender Qué era lo que Estaba pasando Porque para los Hiroqueses Eso era algo tan natural Que nadie se molestó En explicárselo Al pobre abogado Que no entendía Por qué los hijos Los hijos de su tío paterno Eran hermanos Pero los de sus tías maternas Eran primos Es decir La familia no es única Existen relaciones De parentesco Y obligaciones Que ninguno De nosotros conoce Acabamos De comparar El sistema esquimal Es decir El nuestro Con el Hiroquese Y aún nos quedan Otros cinco grandes sistemas De parentesco Es decir Que la diversidad Es considerablemente amplia Porque dentro de cada uno De ellos Hay variaciones Además Los roles Y la misma estructura familiar No es un invariante histórico Ni un imperativo biológico Sino que es cultural Y cambia Y evoluciona Con la cultura A un ritmo más lento Seguramente Pero definitivamente No es algo estático Y pensar Que la familia nuclear De papá Mamá Hijo Con unos abuelos Y unos tíos Excluidos De ese círculo Pensar que esa es La única Y verdadera Estructura familiar Es realmente Algo que se conoce Como un prejuicio Etnocentrista Y les aseguro Que así como nosotros Creemos Que eso es lo que es Natural Y el deber ser La familia superior Y auténtica Así mismo Piensan aquellos Que pertenecen A un sistema tipo Hiroqués Uno sudanés O uno maja Etcétera La familia Y la dimensión económica El descubrimiento De Morgan Catalizó el desarrollo De la antropología Tal como la conocemos Ahora Y además Permitió el surgimiento De una rama científica Más La etnología Que vendría a jugar Un papel importantísimo En el siglo XX A estas alturas Del podcast Podemos dar por sentado Entonces Que la familia No es ni única Ni inmutable Que es cultural Susceptible de cambios Y que siempre Está cambiando Y evolucionando Adaptándose La siguiente pregunta Que haríamos Lógicamente Es ¿Por qué cambia? Si las relaciones Y los roles familiares Se adaptan Entonces ¿Qué es ese algo A lo que se adaptan? Morgan trató Por supuesto De responder A estas preguntas También Pero Aquí fue donde Tuvo más errores Él creía Guiado por el naciente Mito del progreso Que la evolución De la familia Tenía una dirección Y que todas las variantes Tarde o temprano Iban a terminar En la familia nuclear De occidente Algo que obviamente No funciona así Uno de los descubrimientos De la antropología Es que Por lo general Las determinaciones Culturales Y las económicas Se comunican entre sí Ellos lo expresan Con la categoría De FES O formación económico-social Es decir Que una tradición Puede generar Una práctica económica Y que una práctica O una necesidad económica Pueden generar Una tradición Cuando Malinovsky Viajó a la Melanesia Y pasó entre los habitantes De las islas Unos cuantos años Tuvo la oportunidad De constatar Que los vínculos familiares Establecían Una serie De conductas económicas Y de relaciones De propiedad Que solo podían Explicarse Dentro de la economía De las islas Dentro de su Desarrollo cultural Y dentro de su Desarrollo tecnológico Vemos el caso De las relaciones De propiedad Y las relaciones Familiares Vemos el caso De las relaciones De propiedad Y las relaciones Familiares El concepto De propiedad Privada Como lo conocemos Estaba realmente Muy poco desarrollado En las islas Era casi inexistente Si había En cambio Una especie De propiedad Personal Por llamarlo De algún modo Por ejemplo La casa La casa Que habitaban Era común A la pareja Al momento Del matrimonio Pero ciertos Enceres Eran exclusivamente Personales El concepto De vender La ropa O fabricarla Para intercambiarla Por otro producto O mercancía No existía En cambio Una mujer Y un hombre Debían fabricarse Su propia ropa Pero Por separado La mujer Y solo La mujer Podía confeccionar Su ropa O preparársela Y el hombre No podía Participar En esta labor Y viceversa Solo el hombre Podía confeccionar Y reparar Su ropa Los enseres De cocina Y los cuencos De comer Eran propiedad De la mujer Mientras que Los de cacería O pesca Eran propiedad Del hombre Pero esa pertenencia No se consideraba Como privada En el sentido De que yo puedo Privar a otro De una mercancía Al apropiarme de ella Para luego Intercambiarla Por otra Eso es Lo que se conoce Como propiedad Privada Pues Sino que es Personal Le pertenecen A esa persona Y solo A ella Y les son Consustanciales Ellos veían Sus pertenencias Como nosotros Veríamos nuestro Cepillo de dientes Por ejemplo Pensar que Alguien más Querría usar Mi cepillo de dientes Es ridículo Pertenecen solo A nuestra persona Y son parte De nosotros Por decirlo así Así De esta misma forma Veían ellos Los objetos De propiedad personal Como son La ropa El escudo Las herramientas Y los instrumentos De cocina Son parte Integrante De ellos Esto se daba En las islas De Trovián Donde Malinovsky Residió Varios años Allí También observó Que estas mismas Relaciones económicas De propiedad Imponían una División del trabajo Dentro del matrimonio Existían una serie De tareas Que solo Las hacían Las mujeres Y otras Que solo Las hacían Los hombres Los hombres Se encargaban De la cacería La pesca Y algunas labores Pesadas De agricultura Pero Mayoritariamente Las tareas de agricultura Eran compartidas Con las mujeres En cambio Había una labor Pesada Que solo Realizaban las mujeres Cargar el agua Desde el pozo Que estaba Bastante lejos Hasta la choza Esta Era una tarea Considerada Como completamente Femenina Y el hecho De que solo Se reunieran Las mujeres Allí Convertía A los pozos De la isla En sitios Donde las mujeres Dirimían Sus jerarquías Y sus puntos De dominio Donde convivían Con otras mujeres Y se expresaban Con ellas Era el único Momento En que podían Estar a solas Solo Las mujeres Lo que significaba Que era un punto Importante En la dinámica Social de la isla Ahora Esto Visto desde afuera Choca con nuestras Costumbres En nuestra cultura Las tareas pesadas Son dejadas A los hombres Porque no Se considera Propio De una mujer Realizar esa clase De esfuerzos Y también Porque la realización De labores Pesadas Y físicamente Demandantes Tradicionalmente Es considerada Como varonil O masculina Y de exclusividad Para los hombres Salvo por supuesto Limpiar pisos Atender la casa Parir Y ese tipo de cosas Que son consideradas Demasiado bajas Para un hombre Y por lo tanto En algunas sociedades Las realizan las mujeres Pero bueno En fin Esto no pasaba En el caso Descrito por Malinoski Aquí la economía De la isla El poco nivel De desarrollo De la tecnología Para producir Los medios De vida Impuso Unas bases Materiales Para unos deberes Diferentes De género De hecho Ese nivel De propiedad Personal Como lo describimos Le otorgaba Una gran independencia A la mujer Dentro del matrimonio De Trovián Que en occidente Nos es difícil Comprender El género femenino Tiene otros roles Que dependen Dentro de esta cultura De un tipo particular De relación social De producción Y es que Se nos suele olvidar Lo más importante La familia Es una unidad mínima De supervivencia económica Y no la economía Entendida como monetaria Que es lo que pensamos Cuando decimos Economía hoy día La moneda Los indicadores No Economía entendida Como todo Lo que tenemos que hacer Para no morir Para no morir De hambre O de sed Para no perecer Como individuos Y lograr reproducirnos Y que nuestra descendencia Logre con éxito Engendrar también Sus descendencias Es decir Es entender la economía Como la forma En que nos vamos A organizar Para extraer De la naturaleza Lo necesario Para garantizar La continuidad De la especie Lo que llamamos Familia Las relaciones De parentesco Tienen en última instancia El objetivo De lograr La continuidad De la especie Y esto no es algo Abstracto O profundamente escondido Porque Realmente Como padres La mayor preocupación Suele ser La supervivencia Y continuidad De nuestra descendencia Y no sabemos Hasta qué punto El imperativo biológico De asegurar La continuidad De la materia viva Expresada En nuestra herencia genética Sea lo que vivimos Y experimentamos Como lazos Parentales O relaciones familiares Es difícil saberlo Así como estamos Seguros Que lo dulce Como experiencia Es una cosa Imposible De describir Mientras que Como fenómeno Es la respuesta Electroquímica De los detectores De átomos De potasio Y moléculas De glucosa Y fructuosa En nuestra lengua En realidad Lo que pasa Es que no sabemos Si algo es dulce Porque lo necesita Nuestro organismo O si nuestro organismo Lo quiere Por ese sabor Pasa lo mismo Con los vínculos Familiares Si tienen una dimensión Biológica Y económica Está allí Es real Pero es tan evidente Y obvia Que nunca pensamos En ella Y biologizar Nuestras relaciones Familiares Es complicado Y a la vez Inútil Como tratar de explicar El agua hirviendo Usando física cuántica Pero ese imperativo Biológico Esa dimensión Económica Y cultural Profunda Sigue estando allí Detrás de lo que Experimentamos Como afecto O amor paternal Sigue estando presente El imperativo Biológico De asegurar La supervivencia Y continuidad De la especie La familia esquimal Y los deberes De la mujer El malestar En la cultura Hace unos años Atrás falleció A una edad Ya avanzada Una tía abuela El funeral Fue tan grande Que asistieron Personas de todas Partes del país Y era de esos Extraños casos En donde no sabía Si estabas En una fiesta O en un funeral Y no es que le faltaran El respeto A mi tía abuela Sino que Estaban Atestados Estaban atados A esas tradiciones Antiguas En donde En los funerales Había grandes ollas De sopa Se mataba Un cerdo O algún animal Y se repartía Cerveza y café Por igual Para todos Los que habían venido A presentar sus respetos El funeral Era en unos Trece a quince días O algo así Y vi a personas Que eran consideradas De la familia Aunque nuestro grado De parentesco Primos en segundo Tercer grado O algo así Era tan alejado Que yo Nacido y criado En costumbres diferentes Los consideraba Realmente extraños Por aquella época Yo leía A Germán Arciniegas En uno de sus libros De historia Y el autor colombiano Comentaba que Cuando había estado En Nueva York Le costaba mucho Entender La mentalidad Norteamericana Sobre todo A nivel de la familia E hizo la brillante Observación De que En los Estados Unidos Y en algunas zonas De Canadá El núcleo familiar Era increíblemente reducido Los hijos de una pareja Rara vez Tenían relación Con sus tíos Y los primos Solo algunos Eran considerados Miembros de la familia Realmente En cambio En Latinoamérica La familia Era un inmenso clan Que incluía A tíos Primos En diversos grados E incluso Agregados Con obligaciones Políticas Como los padrinos Ambas clases De familia Emplean El sistema Esquimal De parentesco Pero Mientras la cultura Inglosajona De los Estados Unidos Desmembró La familia Reduciéndola A su núcleo Más pequeño Posible La latinoamericana Seguía empleando Grandes unidades Que se mantenían Con complejos sistemas De lealtad Y deber Respecto al apellido Y a la herencia Por eso Siempre nos asombró Que en los Simpson Nunca saliera un primo O que todos Orieran a las tías El hecho de que el abuelo Sea una figura Despreciable Y que le huían Y que Querían abandonarlo En un asilo Eso realmente Para nosotros Era difícil de entender Porque crecimos En estructuras familiares En donde los abuelos Y los padres Eran el eje central Que mantenía unido al clan Que dirigía Su economía Y que incluso Tenían voz y voto Sobre futuros Lazos matrimoniales La pregunta es ¿Cómo puedo mantener Unido un grupo Tan grande de personas? Sí, sé que hablamos De un sistema De lealtades Y deberes adquiridos Pero mi pregunta es ¿Cómo logro Que se cumplan Esas lealtades? No estoy dudando Del compromiso De estos hombres Y mujeres Me estoy preguntando ¿Cómo logro construir Y crear A esos hombres Y mujeres Comprometidos Y cómo es posible Que logre dar continuidad A esas conductas Aprendidas O heredadas Porque necesito Un sustento material Para lograr mantenerlas? Ya hemos explicado Que las relaciones De parentesco Tienen un correato Económico En las relaciones Sociales de producción Y que ambas Clases de relaciones Se fundamentan En un imperativo Biológico Que presta su energía Para la ejecución Del sistema Ok, sí Es muy técnico Lo sé Es aquí donde debemos Advertir la bisagra Que va a unir Estas dos dimensiones Fue Freud Quien se dio cuenta Que el uso De esa energía Que él identificó Como la líbido Condicionada Por lo que Él llamó Principio de realidad No se entregaba Nunca de buena gana Es necesario Reprimir Para moldear Luchar contra La líbido Y su dirección Natural Este es el núcleo De nuestra hipótesis Y que quiero compartir Con ustedes En este episodio Quizás otros La hayan planteado Ya de antemano Seguramente No he podido comprobarlo Pero bueno Expliquemos todo este Aparataje técnico En cristiano Yo como padre O como madre Quiero asegurar La continuidad De mi especie De mi linaje Debo acumular Medios de subsistencia Esta labor acumulativa Es un imperativo Femenino Originalmente Al menos Es lo más probable Estamos en el terreno De la especulación El hombre Para reproducirse Solo necesita eyacular Pero la mujer Debe cargar con el bebé Y por lo tanto Acumular recursos Para subsistir Tanto ella Como la cría Pero una vez nacido El hijo O la hija Debo proceder A educarle Es decir Debo Culturizarlo Y esta labor De culturización No es más Que una sistemática Represión De sus instintos Para producir Un conjunto De respuestas Condicionadas Y lo suficientemente Introyectadas Como para que no sepa Ya si vinieron de fuera O si nació así Ya forman parte De él Es así como nace Esa instancia Que Freud llamó El super yo La libido No gastada La libido Reprimida Vuelve a salir Como tensión La tensión Necesaria Para ser disciplinado Para lograr Retardar Mi satisfacción Y poner primero Al grupo Por encima De mi goce personal Y bueno Etcétera Todo lo clásico Que sale en la teoría Freudiana De la formación Del carácter Y que pueden consultar En el canal de Nacho Que con seguridad Lo explica mejor que yo El caso es que Nuestra cultura No reprime Ni culturiza Igual A hombres y mujeres Y es la forma En que reprimes Y moldeas Los canales De liberación De la libido Lo que determina En cierta medida La cultura Y sus reglas La cultura occidental Se basa En una profunda Represión De la libido Femenina Pero no es Una gran represión La que descansa Sobre la masculina La sexualidad masculina Puede tener Distintas Formas de liberación Se le requiere Libidinizado Al hombre Y dispuesto A derrochar Su energía En fábricas En tiendas En guerras En deportes Consumiendo Etcétera Por lo tanto Sus descargos Son más directos No hay Tanto recato Pero en cambio En una mujer El control De su sexualidad Es más estricto Y férreo Y aquí viene Lo más interesante ¿Han notado Que el grado De fortaleza Y el éxito De continuidad De un linaje Depende sobre todo Del modo correcto Entre comillas De control Y represión De la sexualidad Femenina No debe Reproducirse Con cualquiera Menos Con el primero Sino que debe Reproducirse Con el que asegure El éxito económico Es decir Los recursos Necesarios Para el éxito Del imperativo Biológico Si la labor Si la labor Del hombre Promedio Era la de Prestar su fuerza Física Y su corporeidad A la fábrica Y a las demandas Del mercado laboral Las labores De la mujer Consistían en Prestar su cuerpo Físico Su vientre Y su tiempo Como reproductora Para asegurar La continuidad De la especie De los trabajadores De los soldados Y de Lo que llamamos Como recurso humano O al menos Así lo fue Hasta mediados Del siglo pasado Cuando un cambio En las relaciones Sociales De producción Permitió Que la represión Ya no fuese Tan necesaria En los países Altamente industrializados Y se le incorpora A la mujer Como agente Generador Directo De plusvalía En los puestos De trabajo En vez de hacerlo Desde el hogar Produciendo Manos de obra En sus vientres Como hacía antes Y también produciendo Una serie de trabajo Necesario No contabilizado En el mercado En Latinoamérica Por supuesto La realidad Es mucho más compleja El clan O la familia Extendida Propia de las sociedades Heredadas De la cultura española Correspondían A modos de producción Diferentes Centrados en el campo Y que se disolvieron Caóticamente En las ciudades Cuando el modo De producción Industrial Disrumpió Con el neocolonialismo Pero esa disolución Caótica Se hizo conservando Al mismo tiempo El profundo Peso represivo Sobre la mujer Pero sin el mismo Sentido que antes La realización De la mujer Tenía sentido Dentro de la maternidad En el pasado Donde la producción En el campo Era el centro De toda la vida No estoy diciendo Que fuera justo O correcto Solo que tenía Un sentido Fácilmente comprensible Por todos No importa El nivel cultural Pero en la actualidad Donde el prestigio En el mercado Laboral Es el centro De la vida Pública Tanto así Que la vida Privada Dentro de la casa De la familia Nuclear Se ve invalida Por la publicidad Y el marketing En todo momento En estas condiciones La disciplina Y represión De la libido Femenina Cambia Y exige Una mayor Liberación Y sublimación Al mismo tiempo Para realizarse Dentro Del mercado Pero esto Entra en contradicción Con las estructuras Familiares Que heredamos Donde la realización Femenina De las antiguas Familias Campesinas Y rurales Era la maternidad Y la procreación Donde el ser Madre Era entendida Por ellas Como único Referente De la feminidad Claro Siempre hubo Sus excepciones Pero quiero decir Que el imperativo De la maternidad Como realización Estaba tan profundamente Introyectado Que la mujer Lo sentía como propio La mayoría de las veces De hecho Aún se siente así En grandes espacios De la cultura Esto Era el contexto Dado por sentado En el video De Nacho Sobre la histeria La represión De la mujer Era una necesidad De la economía Y del modo De producción Una orden Biopolítica Podemos decir así Para utilizar Un término De Foucault Porque la familia Como unidad Sociopolítica Sobre la que Se construía la sociedad Solo podía sobrevivir Como unidad Económica Estable Asegurando Esos Carácteres Tanto en el hombre Como en la mujer Que era un mecanismo Que privilegiaba A los hombres Si Les otorgaba Ciertos privilegios Sin duda Porque por muy pobre Y explotado Que fuera yo Como obrero De fábrica En 1880 Siempre regresaba a casa Y tenía poder Y tenía poder Sobre mi mujer Por lo que Se compensaba Mi sumisión Al peso del mercado Afuera Con mi poder Casi absoluto Sobre mi mujer En casa Si quieren un ejemplo De eso Pueden ver la película Del resplandor De Stanley Kubrick La jerarquía social Permitía al hombre Cosificar a la mujer Como miro elemento Reproductor Porque así Garantizaba siempre Mano de obra Para el campo O para la fábrica Soldados para la guerra O cualquier otro Recurso humano Que pudiera aprovechar Además de que Existía una cuota De plusvalía Extraída Del trabajo femenino Que no se Engranaba Dentro de la economía De mercado Como valor O al menos No se lo reconocía Formalmente Pero que Sin duda Influía en el mercado Por supuesto Pero en líneas generales Lo que hace Que el hombre Tenga poder Sobre las decisiones De la mujer Era que el sistema Privilegiaba De forma histórica Las relaciones de propiedad Con el hombre Y no con la mujer Que al ser relegada A la reproducción De la vida En su vientre Rara vez podía adquirir Propiedades Con las que estar En igualdad de condiciones Con respecto al hombre Una vez más Podemos encontrar Un correlato económico En las relaciones De propiedad De una sociedad Y de hecho Cuando se estudian Los casos históricos En los Estados Unidos O en Europa Es decir Bajo el régimen económico De la propiedad privada Las veces en que Una mujer Pudo imponer Su voluntad Sobre un hombre En los tribunales Fue porque Tenían herencia Propiedades O algún capital sustancial Que empleara a su favor Si el dinero es poder Entonces no le des dinero A una mujer Y sobre todo No le enseñes A producir dinero Era esa más o menos La filosofía La negación De lo femenino La cosificación De la mujer No como una forma De gozar De mi placer De dominación Y control Sobre otro sujeto Sino como un rasgo De conducta Culturalmente De aprendido Y heredado Ha generado Grandes problemas Tanto a hombres Como a mujeres Pero sin duda Son las mujeres Quienes los padecen Y nosotros Quienes nos vemos Envueltos en ellos Por ser quienes Los causamos Esa distancia Es impuesta Precisamente Por el criterio De lograr Una correcta continuidad Tanto del linaje biológico Como de la forma De organización De la cultura Me explico ¿Recuerdan lo que hablábamos Del respeto Y sumisión A los abuelos? En Latinoamérica Esto se ha ido Relajando un poco Y disolviendo En los últimos 50 años Pero aún así Muchos pudimos vivir Reflujos y resabios De esta herencia Al hablar de los abuelos Había por lo general Dos consejos Que ellos daban Dependiendo de si Los daba una abuela O un abuelo Las abuelas Por lo general Recomendaban a las nietas Casarse 75% Por dinero Y otro 25% Por amor El matrimonio Es una empresa De interés Y supervivencia Hay que escoger bien Y no son pocos Los casos En que una mujer Termina casada Con un hombre Que es más su hijo Que su compañero de vida Por la forma En que se tratan Por otro lado Los abuelos Cuando hablaban A solas con los nietos Solían decirles Que al buscar una mujer Que se concentraran En verlas como un vientre Que buscaran mujeres Que supieran criar hijos Todo lo demás Era desdeñable En estos consejos De los abuelos No hay nada De romanticismo No hay amor O cariño Pero tampoco es un Frío cálculo mercantil De hecho Es demasiado Terrenal Y vívido Para hacer un consejo Superficial De cálculo O de análisis Y tiene una carga Muy profunda De desengaño Para provenir De alguien Sin sentimientos Pero más allá De eso El objetivo Es preservar La forma En que se establecen Las relaciones Alguien con más De 60 años De experiencia En este mundo Alguien con 6 décadas De sufrimiento Y esfuerzo Te orienta Y te conduce Por la solución Que considera Más efectiva Por una forma Específica De mantener De mantener Una relación Entre hombres Y mujeres Que tiene Como criterio De éxito La reproducción De la especie Y el éxito Material No te enamores O te dejes Llevar por tu lívido Atiende al principio De realidad Y entiende Que esta es la solución Que permitirá Que respires Un día más En el mundo Pero mientras El hombre Se va a realizar Como empresario Como hacendado Como empleado Exitoso O como emprendedor O que sea La mujer Lo hará como madre El hombre debe En esta ética Decimonónica Distanciar Los sentimientos No entender A la mujer No tratar De entenderla Sino verla Como un recurso Y limitar Su afecto A esta visión La mujer Debe ser amada O querida No entendida Porque entenderla Es verla Como tu igual Como un sujeto Racional Y esta irracionalización De la mujer Se hereda Desde la misma Vida familiar Más íntima Y temprana Y el consejo De la abuela Solo ofrece A sus nietas La forma más eficiente De sobrevivir En este sistema De cosas Con el menor costo Posible En salud mental Recomendándoles Sumisión Y aceptación De su condición Y tratar De aprovechar Lo más que puedan De ella Y aquí El punto Más profundo Creo De la negación De lo femenino Esa distancia Que es impuesta En lo más profundo Por las relaciones Sociales De producción Y la cultura Ya saben La tradición Que heredamos De nuestros abuelos Y la cruda Realidad económica Que nos obliga A hacer las cosas De una forma concreta O si no Nos morimos En la miseria Produce Una negación Del otro El otro En este caso Es la mujer Y esa negación La hacemos los hombres Y como las mujeres Están relegadas A la vida doméstica Y su participación En la vida pública Es apenas Nominalmente permitida Pues entonces La negación Se da también En nuestra sociedad En totalidad Para empezar Tenemos el prejuicio De que lo racional Y lo lógico Es lo masculino Y que lo emocional Lo sentimental Y racional Es lo femenino El mismo Nacho Comenta en su video Que se creía Que esa capacidad Emocional y sentimental De la mujer Le venía de su condición Biológica De ser portadora Del vientre que engendra Y que el acto De procrear Trastornaba su racionalidad Lo que llamaban Histeria Una palabra Que deriva Del útero En griego Es decir Algo así como Locura causada Por el útero Era más o menos Lo que querían decir Era una enfermedad Que se daba Principalmente Entre mujeres Pero esto No tiene El más mínimo sentido Una mujer Por su misma Condición biológica De portadora De la vida Engendrada Debe administrar Y racionalizar Los recursos Para consumirlos De la forma Más eficiente Posible Y permitir La supervivencia Tanto suya Como de la cría Es decir Sin ese elemento Racionalizador Del recurso Nacido De las necesidades Femeninas Originalmente No habría sido Posible hablar De economía Y no se me ocurre Algo más lógico Que eso Además Además Decir que la lógica Es masculina Y la sentimentalidad Es femenina Niega a los hombres La posibilidad De ser sentimentales Y poder explorar Esa dimensión De su existencia ¿Acaso no puedo Yo expresarle Mi cariño y sentimiento A un amigo O a un niño O a alguien más? No La cultura Me demanda Que solo me exprese De forma Vamos a decir Así racional Así como le demanda A la mujer Que se exprese Solamente de forma Sentimental O que Si yo voy a ser irracional Solo sea mediante Mi genitalidad O mi violencia Por eso es que Cuando finalmente Muchos hombres Se emborrachan El alcohol Que actúa como Un desinhibidor natural Y que ayuda A liberar Las tendencias reprimidas Hace que terminen Llorando Y diciéndole Que le quieran A un montón de gente Al primer desconocido Que se cruzan Con ellos incluso Pero Si estuvieran Sobrios No lo harían Realmente Ni con una pistola En la cabeza Claro No falta el borracho Prendenciero Que golpea a todos Y se pone violento Pero Siguiendo la lógica De liberación De lo reprimido Ya pueden ustedes Saber algo Sobre la educación De ese sujeto Entonces ¿Realmente somos Tan diferentes Hombres y mujeres? Tenemos mecanismos De comunicación Diferentes Es cierto Pero en realidad Estos Estos mecanismos Están más condicionados Por la cultura En que nacemos Que por Las diferencias Reales Biológicas ¿Por qué Llegan entonces A la mujer Como otro? Realmente Lo que podemos notar Es que esa negación Solo sirve para asegurar La reproducción Y continuidad De la cultura De su ética Y sus valores De sus relaciones Sociales Profundas Y en última instancia Asegura una reproducción De las relaciones Sociales De producción Pero bueno La cultura Cambia con el tiempo La negación Del lenguaje Por último Quisiera cerrar Con el asunto Del lenguaje inclusivo Se trata De una propuesta De reforma Del lenguaje Sé que es el tema Más controversial De todos Y más conocido Con cientos De miles De memes Quizás Y con debates Muy acalorados En los congresos De varios países Pero La verdad Para mí Es el menos importante De todos Todo este marco Cultural profundo Que hemos discutido Es subyacente A este asunto Del lenguaje Y se determina Mutuamente Claro Puedo con toda Una propuesta Del lenguaje Contribuir A producir Cambios A la larga Pero Esos cambios Sabemos que Solo se producirán Si las relaciones Materiales Lo permiten Como diría Erich Fromm Las relaciones Sociales Son concretas Y materiales Necesitan Algo que las sustente Y algo que las haga Reales En el sentido De la experiencia Si no se convertirán Solo en eso En enunciados Del lenguaje Y no es la primera vez Que esto pasa Miren En 1790 Durante la revolución Francesa La república Cambió los meses No solo los nombres Sino todos Los meses Se olvidó El calendario Gregoriano De 12 meses Y semanas De 7 días E instauró Un calendario De 10 meses Basado No en festividades Religiosas Sino en cosas Concretas Del clima Y de la ciencia Y tomaba como eje central Un sistema decimal Semanas de 10 días Días de 10 horas En la mañana 10 horas en la noche Y todo era perfecta Y mítricamente Cronometrado Y muy simétrico Pero no funcionó La gente No lo aceptó Algo parecido Ocurrió En la revolución rusa Y aunque Lograron Abandonar Del calendario Del calendario Juliano Que usaban Los ares Y la iglesia Ortodoxa Terminaron Por caer En el calendario Gregoriano Como todos Los demás Eran propuestas Estatales Con todo El apoyo De las instituciones Y de los poderes Y con colectivos Importantes Detrás Que las usaban Y sin embargo Fracasaron Y es que No puedes luchar Contra las aguas De un río Tienes que llevarlas Aprovechando sus fuerzas Algo parecido Puede pasar Con el lenguaje Inclusivo ¿Pretenden Realmente Lograr y alcanzar Un cambio En nuestro modo De hablar? Mira Pueden intentarlo Pero la lengua Es una cosa viva Y la verdad Dudo que lo logren Pero ¿Qué tal Si su objetivo No es ese? Porque Lo que sí han logrado Es hacer mucho Mucho ruido Quizás apuntan A cambiar el lenguaje Como Como el objetivo De visualizar Y poner en el foco De atención Un problema real De discriminación Basado en el género De una persona Es poco probable Que el cambio De lenguaje Produzca Un cambio importante En nuestra cultura Pienso yo Pero sin duda Todos estamos Viendo el problema Del que están hablando No importa Si estamos en contra O a favor Y en ese sentido Los objetivos Se están cumpliendo No creo que Por introducir Un nuevo pronombre Neutral La discriminación Vaya a desaparecer Si Igual le dimos voto A la mujer Hace más de 100 años Si la discriminación Sigue existiendo Ni creo que los colectivos LGBT plus Lo crean tampoco Pero sin duda Saben que independientemente Del éxito O fracaso De la propuesta Como objetivo político Están cumpliendo Su cometido A mí en lo particular No me causa Ni entusiasmo Ni rechazo La propuesta De lenguaje inclusivo Lo sé Hablo desde mi condición De hombre heterosexual Aunque no soy blanco Así que De discriminaciones Tengo una idea Más o menos aproximada Pero lamentablemente Esa condición Es algo que no tengo El poder de cambiar En este momento Así que puedo Brindarles mi comprensión Y este pequeño episodio Como un intento De aportar algo En el debate Y en entender mejor Hasta donde creo El contexto del problema Si mañana terminamos Todos diciendo Todes A cada rato Pues mi forma de hablar Quedará como un anacronismo Así como las palabras De mi abuela Que en su forma de hablar Reflejaba el castellano De la Venezuela campesina De la década de los 20 Una forma de hablar Que obedece a una cultura Que ya no existe Así Quedará mi lenguaje Y mi forma de hablar Ser un viejo Quizás un anciano Para ese momento Y mi opinión Desdañada por los jóvenes Con valores éticos Y morales Distintos a los míos Pero ¿Saben qué? No es la primera vez Que esto pasa Ni será la última Y si la propuesta De lenguaje inclusivo Fracasa Y se diluye en el tiempo La veremos reposar En la historia Junto al calendario francés Y al ruso Como intentos de crear Nuevas convenciones sociales Impuestas desde fuera Y sin un origen natural Y claro Dentro de la comunidad Notarán que no he mencionado A la RAE Ni una sola vez Y es porque creo que Ni va Ni viene En este asunto Últimamente Solo se han limitado A registrar Y aceptar como válidos Los nuevos usos Del lenguaje Y sus modificaciones Nuevas palabras Y nuevas convenciones Ella sabe Que el lenguaje Es una cosa viva Y que no tienen poder Para controlarla Son gente seria Y bastante inteligente Los del problema No son ellos Sino su club de fans Así que básicamente Pienso que si en un momento Determinado en el futuro El lenguaje inclusivo Llega a ser aceptado Pues Lo tendremos que aceptar Porque todos lo hablarán Y si yo no lo hablo Seré visto como un anacrónico Y el mismo peso Y violencia de la sociedad Me lo impondrá Así como en la actualidad El mismo peso y violencia De la sociedad Impone A los no binarios A utilizar un código binario De designación de género En su lenguaje Pero eso lo decidirá La dinámica social Y las Luchas y controversias Dentro del seno político Por mucho que logre Propongar un cambio De lenguaje Sin un cambio De relaciones sociales Reales Sin un cambio material Que sustente este elemento Realmente no podremos Llegar a ningún lado Y bueno Este ha sido Es el episodio de hoy Espero que les haya gustado Espero haber podido aportar Y si Tienen alguna Opinión distinta O Ven algo que yo no he visto O Tienen algo que expresar Por favor Háganmelo saber Coméntenlo Pueden escribirnos A las redes del canal A las redes del podcast Perdón Estamos en Instagram Y en Facebook Como arroba En la esquina del samán Estamos en YouTube En Apple Podcast En Google Podcast Estamos en todas En todas las plataformas De podcast Que francamente Creo que podemos llegar Y ha sido un placer Hablar con ustedes Este día O esta noche Y nos veremos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!